Su Mundo TV Muy buenos días amigos y amigas de Hablando la Verdad Una nueva emisión de este espacio Para analizar los temas de mayor interés De la sociedad dominicana y el mundo Hablando la Verdad Su Mundo TV Canales 101 1101 HD de Claro Canal 46 de Win Telecom Canal 10 del Telecable Dominicano Canal 647 de Amazon Fire TV En más de 40 sistemas de cable A lo largo y ancho de la República Dominicana A través del satélite Eutel Para los Estados Unidos Y todo el continente americano Su Mundo TV.com Y las redes sociales No hay dudas De que tenemos unos políticos Aspirantes A la presidencia de la República Y a la reelección Demasiado creativos 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 Porque solamente están en su mundo De aspirar Al ejercicio Del poder Unos dicen Que aspiran Y otros dicen lo mismo Pero sin expresar Que serán candidatos En el 2024 Yo no sé Quien le recomendó Al expresidente Danilo Medina La brillante jugada política De visitar Los proyectos De las llamadas Visitas sorpresas Que no eran nada De visitas sorpresas Porque todo el mundo Sabía hacia donde se dirigía El presidente De la República Yo estudié En su debido momento Fui a conocer De que se trataba Inicialmente Una visita Sorpresa Entre comillas Sino una visita Anunciada Para cada domingo El expresidente De la República Danilo Medina Reunirse Con productores De cacao De jengibre De especias Y de todos Los proyectos Como el relanzamiento De la industria Del cazave Allá En Monción En Palmarejo En Loma de Cabrera Y otros puntos De la línea Noroeste Genial Quien se inventó Esa visita Sorpresa De nuevo Ahora quizás Sean sorpresas Pero tienen que hacer Alguna coordinación Entonces eso le quita El concepto De sorpresa Genial la idea Para Danilo Medina El expresidente Salir de su casa Los domingos Y reencontrarse Y reencontrarse Con los promotores De proyectos Comunitarios Eso se llama Creatividad Política Y no solamente La visita Sino lo que le dijo Danilo Medina A los medios De comunicación Sobre quienes Están gobernando El país Danilo Medina En una jugada Maestra Logra colocarse Luego de la Reunión Con el expresidente Hipólito Mejía Que lo visitó En su casa Es un elemento Segundo El segundo elemento Que lo coloca En los titulares Y en el contenido De los medios De comunicación Así que Demos seguimiento Que parece Que Danilo Medina Va a cumplir Lo que ofreció El año pasado En mayo Del 2022 Cuando dijo Que iba Para la calle Pero esa presencia De Danilo Medina Ha encontrado Una avalancha De comentarios De la base Del PRM Porque es la base Que se la juega En el PRM No los Los dirigentes Muchos de los cuales Lo único que le interesa Es ocupar Posiciones públicas Y olvidarse Del pueblo Sigamos Las visitas Y los contactos De Danilo Medina Que luego De la Selección De Abel Martínez Como el más Votado En el PLD Parece que no quiere Dormirse En los laureles Y seguir apostando A las cuotas Grandes De poder En los comicios De 2024 Ya anda Por ahí La versión De que una meta Del expresidente Danilo Medina Es que le quiten El obstáculo Para aspirar Nuevamente Al poder Son de las tantas Cosas Que nos trae La política Folclórica Y vernácula De la República Dominicana Pero En el caso De Abel Martínez Ha llenado La autopista Duarte El sector Externo Como si estuviéramos En campaña Política Promoviendo Al candidato Presidencial Abel Martínez Ayer vimos Muchas vallas Aunque la que Estaba colocada En la entrada De Jarabacoa Frente al Parque Industrial De la Vega Esa la quitaron Pero se mantienen Otras vallas Del sector Externo Que apoya Abel Martínez Colocadas En la autopista Y también La autopista Duarte Llena De vallas Que promueven La afiliación En la fuerza Del pueblo De nuevos Miembros Pero ahí Hay una foto De Leonel Fernández Y eso es campaña Política A la franca Aunque se niegue Pero también Hay que decir Que nunca Lo ha dicho Que va Para el 24 Pero si lo dice Todos los días Con esas visitas Que hace El presidente Luis Abinader A las comunidades Que son para inaugurar Obras Y para tener Contacto Con la gente Pero que en la práctica Es También Sin decirlo En un metamensaje Campaña Releccionista Entonces El presidente Luis Abinader Piensa lo difícil Que sería Abandonar El 24 El Palacio Nacional Y quiere Cuatro Años Más Porque desde que Se llega Al Palacio Nacional Nadie Quiere salir Del Palacio Aunque Siendo Candidato Y en las Campañas Políticas Se diga Todo lo que Hay que decirle A la gente Para buscar La complacencia De la gente El país Está en Campaña Electoral No declarada Por la Junta Central Electoral ¿Qué es lo que Espera La Junta Central Electoral Para poner El orden Con la Campaña De Tiempo Que Tienen Todos los Partidos Políticos Mayoritarios Del País Naturalmente Lo que Queda del Partido Reformista Que Acaba De Recibir Un Nuevo Golpe Con Un Partido Nuevo Fundado Por El Ex Senador Héctor Rodríguez Pimentel Osiris De León Y Otros Dirigentes Que Formaron Parte Del Partido Reformista Debilitan El Reformismo Todo El Mundo Ha Querido Llevarse Un Pedazo Del Reformismo Porque Ya Por Ejemplo Hito Bisonó Está En La Dirigencia Del PRM Y Era Aspirante Del Partido Reformista Social Cristiano Pero Usted Sabe La Gente Aquí Que Ha Brincado La Tablita Porque Los Cargos Públicos Son Su Principal Motivación No La Solución De Los Problemas Del Pueblo Siempre Con El Deseo De Estar Conectado Con El Poder Pero Vemos Que El PRM Es El Partido Mayoritario Y Sin embargo Eduardo Estrella Es El Presidente Del Senado Y No Le Han Dado Paso En Los Primeros Tres Años De Gestión Hacia El Trayecto De Los Primeros Tres Años No Le Han Dado No Le Han Entregado Al PRM La Presidencia Del Senado La Política Dominicana Es Una Política Que Hay Que Restudiarla Hay Que Pensar En El Futuro Político De Vanilo Medina En El Futuro Político De Leonel Fernández De Abel Martínez Pero También De Otros Políticos Que No Se Cansan De Dirigir Partidos Y De Querer Tener Cuotas De Poder La Política Dominicana Es Una Política Calculada Ya Sacaron Para Miami A Giannilda Vázquez Una De Las Mujeres Más Activas Del PRM Pero También Sacaron A César Sedeño Y Lo Mandaron Para Puerto Rico Entonces Cada vez Que Sacan Un Dirigente De Contacto Con Las Bases Y La Gente Para Luego Retornarlo Tres Meses Antes De La Campaña Electoral Eso Perjudica El PRM Pero Perjudica También A Los Otros Partidos Que No Le Den Participación A Miembros De Partidos Políticos Con Una Hoja De Servicio De Gran Impacto En Las Comunidades Por Ejemplo El PRM Tiene Que Abrir Las Puertas Para Que Aspire Más Gente A La Presidencia De La República La Fuerza Del Pueblo Debe Hacerlo O Es Que Ese Partido Nada Más Lo Fundaron Para Que Leonel Fernández Sea Candidato El PRD También Tiene Que Zafarse De Miguel Vargas O Sea Una Política De Concentración De Poca Renovación Los Partidos Emergentes Tienen La Posibilidad De Crecer Pero Tienen Muchos Obtáculos En El País Entonces La Junta Central Electoral Que Está Muy Concentrada En La Prolongación De La Legislatura Para Que Conozcan El Proyecto De Modificaciones A La Ley Electoral Y Que Tiene Artículos Muy Polémicos Por Cierto Vinculados A Los Medios De Comunicación Y A La Publicidad Tema Que Son Rechazados Por Los Medios Entonces La Junta Debe Averiguar Por Que Ya Aspirantes A Cargos Electivos Están Colocando Vallas En La Avenida Luperón Sacándole La Lengua A La Junta Central Electoral Pero El Sector Externo De Abel Martínez También Le Está Sacando La Lengua A La Junta Y Colocar La Foto De Leonel Fernández Del Proceso De Afiliación De La Fuerza Del Pueblo Pero También Como Dicen Los Peledeístas Y La Gente De La FUPU También Los Gobiernistas Están En Reelección Entonces Todos Están En Actividad Política Y Por Eso La Junta Central Electoral Debe Adoptar Medidas Incluyendo Que Les Retenga Los Fondos A Los Partidos Que Están Violando La Ley Si No Se Ponen En Orden Y Dejan De Irrespetar Al País Con La Campaña Desesperada Adelantada Que Han Montado Nueve Meses Antes De Las Primarias De Octubre De Este Año Entonces Respetemos El País Y Recordemos Que El País No Es Propiedad De Los Políticos Sino De Todos Los Dominicanos Esos Políticos Deben Fajarse Con El Plátano Que Exportó El País 40 Millones De Dólares En El 2023 En Plátano Fresco Y Nos Llamó La Atención Porque Este Es Un Programa Sumamente De Actualidad Que Vimos Muy Pocos Camiones Con Plátanos Y Con Guineos Este Fin De Semana En Autopista Duarte Eso Indica Que Hay Una Crisis Con El Plátano Que Ahora Se La Quieren Atribuir A Fiona Y A Los Vientos Que Tumban Plantaciones De Plátanos Fiona Fue Por El Este Y Los Vientos Ocurren En Diferentes Puntos Del País Al País Le Están Dejando Las Rabisas Se Ven Las Plataneras En Las Calles Y Ya No Se Ven Esos Plátanos Grandes De Barahona Y Del Cibao Sino Que Lo Que Se Ven Son Platanitos Muy Caros Por Cierto Ya No Se El Guineo También Ha Disminuido Su Presencia En Los Mercados De La Capital Y Aquí Ya Se Ha Hablado De Que Un Guineo Cuesta Hasta 10 Pesos Por Otra Parte Dice El Presidente Luis Abinader Que Él No Sabe Por Qué Les Rinde Tanto El Dinero Al Gobierno Esa Expresión Del Presidente Abinader Motivó Muchas Opiniones De Interactivos Y De Otras Personas Arrancando La Semana Y Ya Hay Gente Que Anda Diciendo Que Cómo No Va A Rendir El Dinero Si Solamente En El Año 2023 Están Tomando Prestado Para El Pago Del Servicio De La Deuda Y Para Cubrir Un Déficit De 207 Mil Millones De Pesos Proyectado Para El Año 2023 En El Gobierno Hay Que Buscar 363 Mil Millones De Pesos Prestados Este Año Pero Además También Señor Presidente La Baja Inversión Pública Del Gobierno Con La Ejecución De Pocos Proyectos Y Eso Lo Dice Todo El Mundo Y El Propio Presupuesto Del 2023 Confirma Que Mayoritariamente Los Gastos Son Para Gasto De Capital En Más De Un 85% Entonces El Gasto De De Capital Está En El Suelo Y Por Eso El Gobierno Tiene Mucho Dinero Mucho Dinero No Ejecutado Pero Vimos Por Cierto Unos Trabajos De La Autopista Duarte Muy Lento Vimos Ahí Unos Puntos Llenos De Agua Y Yo Pregunto Podrá Terminar Ojalá Que La Termine El Gobierno La Remodelación De La Autopista Duarte Con Lo Que Queda De Período Gubernamental Resolverán Lo Del Metro Terminarán Lo Del Metro De Los Alcarrizos A Santo Domingo En El Tiempo Previsto Pero También También Hay que Preguntar Terminarán La Ampliación De La Carretera De La Vega Jarabacoa Que Está En Curso Terminarán Todos Los Proyectos Que Ejecuta Obras Públicas En El Tiempo Programado Para Que Sea Un Elemento Que Favorezca El Intento Releccionista Del PRM Para Mantenerse En El Poder Más Allá Del 2024 Porque El Presidente De La República No Evalúa Lo Que Está Ocurriendo Con El Sector Agropecuario Y Con La Economía Del País Con Una Inflación Que Desespera A La Gente No Le Preocupa Al Palacio Nacional Y Al Presidente Luis Abinader Que Una Funda De Cemento Este Fin De Semana Fue Vendida 495 Pesos La Funda En Un Escandaloso Precio Que Frena La Industria De La Construcción Y La Encarece Además Arrancando El 2023 23 No Preocupa Que Persista El Conflicto Entre El Colegio Médico Dominicano Y Las ARS Hundiendo La Clase Media Y A Los Pacientes Del País No Preocupa Señor Presidente Que Que ADP Se Crea Que Puede Hacer Lo Que Le De Su Maldita Gana En Las Escuelas Del País Perjudicando La Docencia De Los Niños Que No Pueden Ir A La Comodidad De Los Colegios Privados Por Los Altos Costos No Preocupa Que Los Productores De San Juan De La Maguana Una Provincia Visitada Por El Presidente Abinader Este Fin De Semana Denunciaran Que En El Comedor Económico De San Juan De La Maguana No Le Compran A Los Productores Ni Una Libra De Habichuela Ni De Pollo Ni De Arroz Ni De Ningún Producto Producido En Esa Provincia Señores En Vez De Relección De Campaña De La FUPU Del PLD De Las Visitas Sorpresas Entre Comillas De Danilo Medina De La Campaña Del Sector Externo De Abel Martínez Lo Que Hay Que Ponerse En Son Con El Pueblo Que Ya Ve Preocupado Un Costo Más Alto En El Mofongo En El Mangú En El Plato Del Día Y En La Alimentación De Los Dominicanos Mientras La Cepal Dice Que Crece La Pobreza Y Es Un Tema Que También Hay Que Colocar En El Debate Vemos A La Gente Comprando Pero Comprando Con Precios Más Altos Mejoremos La Calidad De Los Productos Dominicanos Sembremos Yuca Sembremos Batata Retomemos La Producción De Cítricos De Yautía Y Garanticemos La Seguridad Alimentaria Del Pueblo Dominicano Porque Pudiera Ser Uno De Los Temas Claves En Las Votaciones Del 24 Del Año 24 El Año 24 Va A Generar Mucho Nerviosismo En Los Políticos Dominicanos Pero Tiene Al Pueblo Dominicano Convencido De Que Los Políticos Hablan Cosas Muy Diferentes En Las Campañas Electorales A Las Que Ejecutan En El Poder Señores Que Parte De La Verja Perimetral De La Plaza De La Salud Desaparezca Por Los Efectos De La Delincuencia Es Otra Mala Noticia Para Nuestra Gente Aquí Se Los Roban Casi Todo En El País Cuando Se Trata De Hierro Cobre Bronce Y Otros Materiales Que Estimulan El Saqueo Y La Delincuencia Señores En Plena Ciudad De Santo Domingo Y Hoy Los Resaltan Un Trabajo Importante Escrito Por Mi Amiga Janet Félix En El Periódico El Día Esa Parte Que Da La Calle San Martín Con La Plaza De La Salud Luce Abandonada Y Llena De Basura Ese Caso Debe Ser Declarado De Urgencia Por La Policía Nacional Hay que Apresar A Los Que Han Robado En La Verja Perimetral De La Plaza De La Salud Pero No Solamente Apresarlos Sino Someterlos Y Que El Ministerio Público Recupere El Dinero Robado Utilizado Para Comprar Y Para Instalar Esos Hierros Ese Cobre Ese Bronce Y Otros Materiales Que Deben Garantizar La Seguridad En La Plaza De La Salud Aquí Robos Y Atracos En Gascue Robos En La Verja Perimetral De La Plaza De La Salud Robos Hasta De Sin Hasta De Sin En Vivienda Ahí Vemos Miren Ahí Como Han Dejado Esa Verja Y Como Acciona La Delincuencia En El Mismo Centro De La Ciudad De Santo Domingo Porque Aquí Lo Que Se Hace Es Aplicar Operativos Sobre Sobre Temas Que Se Mantengan En La Opinión Pública No Políticas Permanentes Que Garanticen La Seguridad Y Por Eso Ya En Santiago Oeste Están Diciendo Que Las Medidas Adoptadas En El Mes De Diciembre Para Preservar La Seguridad Han Ido Desapareciendo Y Ya Los Atracos Retornan Con Fuerza A Santo Domingo Oeste Entonces Las Políticas Públicas Deben Estar Presentes Con Militares En Motores Fuertemente Armados Para Que La Delincuencia Y Los Delincuentes Se Den Cuenta Del El Peso De La Autoridad En Las Calles Pero No Solamente Este País Tiene Un Problema De Delincuencia Robando En Las Verjas El Cobre El Bronce Y Otros Materiales Aquí Se Roban Las Tapas Y Los Ojos De Gato Que Se Instalan En Las Avenidas En Las Avenidas Y En Las Calles Del País Aquí Se Quieren Robar Todo Y Se Lo Quieren Robar Todo Por La Impunidad Porque Saben Que Salen Rápido De La Cárcel Y Vuelven A Robar En Perjuicio Privado Y Público Ahí La Violencia También Acompaña Acompaña La Violencia A La Delincuencia En El País Que Son Elementos Adicionales Preocupantes Ahí Aparecieron Dos Cadáveres En El Fin De Semana En Pedro Brán Y Reiteramos Que ese No Es El País Que Deseamos El País Que Deseamos Es Un País Seguro Sin Criminales Sin Muertes Extrajudiciales Sin Abusos Policiales Sin Delincuentes Disparándole Y Matando Miembros De Las Fuerzas Armadas Y La Policía No Queremos El País Donde La Delincuencia Se Apodere De Las Calles Llamo Al Presidente Luis Abinader Al Ministro De Defensa Carlos Díaz Morfa Al Comando Metropolitano Policía Fuerzas Armadas Así Como Al Director De La Policía Y A Los Organismos De Inteligencia Que Se Mantenga La Seguridad Por Cuadrantes Y Que Se Aumente El Número De Militares En Motores Como De Policías Para Prevenir Actos De Delincuencia No Podemos Seguir En Una Situación Como Esta A La Que Se Suma La Necesidad De Abaratar Los Precios De La Canasta Familiar Si En Este País Fueron Eficientes Luego Del Aumento De Las Materias Primas Y De Los Fletes Subiendo Escandalosamente Los Precios De Los Bienes Y Servicios En Este País Ahora Que Los Fletes Han Bajado De 20 Mil Dólares A 2000 Y A 2500 Dólares Y Muchas Materias Primas También Han Disminuido Hay Que Bajar Los Precios Y Ponerlos Al Nivel De Antes Porque El Pueblo Dominicano No Puede Enriquecer Escandalosamente A Quienes Le Han Rebajado 18 Dólares 18 Mil Dólares Por Contenedor Y No Se Refleja En Los Precios Aquí Hay Que Bajar El Precio Del Cemento De Las Barrillas Del Arroz Y De Todos Los Productos Que Escandalosamente Tienen Precios Manipulados Como Si Se Mantuviera El Costo Del Flete A 20 Mil Dólares Pero También Si Estamos Exportando Más Plátanos Hay Que Producir Más Plátanos Y Hay Que Resolver El Problema Del Alto Costo Escandaloso De Los Fertilizantes Los Cuales También Deben Reflejar Los Precios Reales En El Mercado Señores Gobernar Es Buscar El Equilibrio Y No Se Ha Buscado El Equilibrio A Partir De La Caída De Los Fletes En Los Barcos Y Transferir Ese Equilibrio Con Una Reducción En Los Precios De La Canasta Familiar En Otro Orden Saludamos La Presencia Del Presidente Luis Abinader Inaugurando Algunas Obras Ayer En Santo Domingo Norte Donde Entregaron 100 Apartamentos Del Plan Mi Vivienda Del Ministerio Del Ministerio De Vivienda Y También Un Centro De Formación Mamá Tingó En Santo Domingo Norte Antes Del Cambio Queremos Llamar Al Presidente A Que Se Motorice Urgentemente El Aparato Agropecuario Dominicano Con Préstamos Préstamos A Tasa Cero Y Otras Medidas Y Como El Presidente De La República Se Puso A Decir Que El Dinero Le Está Rindiendo Al Gobierno Los Productores Agropecuarios Necesitan Más Dinero Necesitamos Asfaltar Las Calles De Los Sectores De Clase Media Y Otros Que Están Prácticamente Abandonados Por Por El Ministerio De Obras Pública Y La Alcaldía Del Distrito Nacional Y Como Le Están Dando Mucha Coba Al Ministro De Obras Pública Y Al Ministro A La Alcaldesa De Santo Domingo Pues Que Tapen Aunque Sea Los Hoyos Y Resuelvan Problemas Comunitarios Finalmente Antes Del Cambio Queremos Enviar Un Abrazo A Andreina Martínez La Gran Dominicana Que Representó El País Y Que Debió Ser Electa Miss Universo Y Que Quedó Entre Las Tres Más Hermosas Del Universo Quiero Decir Que En La Foto Que Publica Diario Libre Hoy Sobre Miss Universo En La Portada Señores Se Ve La Elegancia De esa Montecristeña De esa Dama De la Línea Noroeste Andreina Martínez Quien Era señalada Por los Expertos Como la Favorita Para conquistar La Corona En Miss Universo Pero Si no La Consiguió En Miss Universo Ahí Está Andreina En 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 la Parte Derecha De la Fotografía Este Programa Hablando La Verdad La Escoge Como Miss Mundo A Nivel Una Mujer Triunfadora A Nivel Mundial No Quiero Hablar De Miss Mundo Del Premio Que Hay Para Las Damas Si no Vamos A Hablar Del Premio Del Globo Terráqueo Para Que No Haya Ninguna Confrontación Con Ningún Sector Porque Nosotros Aquí Valoramos Lo Que Hace Miss Mundo Lo Que Hace Miss Universo Que Es Un Trabajo Positivo Pero Ya Que No Le Dieron Miss Universo A Andreina Martínez Que Debieron Entregárselo Este Programa Hablando La Verdad Le Entrega Ponga La Foto Señor Director De Nuevo Ahí Te Entregamos Andreina Martínez El Premio Del Globo Terráqueo Miss Mundo Miss Universo El Globo Terráqueo Todo Para Ti En Tu Futura Carrera Exitosa Como Participante En Un Concurso Universal Sal De Belleza Que Viva La Belleza De Andreina Martínez Su Dominio Su Capacidad Y Un Elogio A La Mujer Dominicana De Laboriosidad Y De Elegancia A Nivel Mundial Esos Papeles Secreto Encontrados En La Casa Del Presidente Joe Joe Biden En Estados Unidos Generan Un Escándalo En Norteamérica Y Ya Están Hablando De Que Están Pronosticando Al Mandatario Norteamericano Cerca De Un Escándalo De Proporción Trumpista Esto Cambia El Debate Interno En Estados Unidos Los Papeles Secretos En La Casa Del Presidente Biden Y La Casa Blanca Pues Ha Confirmado El Hallazgo De Otras Cinco Páginas De Documentos Secretos En La Casa De Biden Ese Es Uno De Los Temas Internacionales De Mayor Interés Mundial Pero Hay Otro Al Cuál Los Dominicanos Y El Mundo No Deben Ignorar El COVID Oigan Esto Ha Matado 60.000 Personas En China En Las Últimas Seis Semanas Y Es Un Tema Del Cual No Se Hablado Tan Contundente Como Ocurrió Este Fin De Semana Porque Estaban Hablando De Medidas En China Con El Coronavirus Pero Matar 60.000 Personas En 6 Semanas Estamos Hablando De 10.000 Personas Muertas Por El COVID En Una Semana Que Multiplicado Por 6 Da 60.000 Muertos Aquí En El País Hay Un Doctor De Prestigio En La Medicina El Doctor Balcácer Quien Ha Pronosticado Que En República Dominicana Pudiera Volver A Repetirse Una Situación Como La Del Año 2020 Aunque No Amplió Sus Detalles Aquí Hemos Reducido Las Pruebas Para Detectar Los Casos De COVID Y Eso Es Un Error Porque No Podemos Descuidar Ni El COVID Ni Ninguna Enfermedad Ni El Cólera Ni El Dengue Ninguna Enfermedad Que Afecte A La Población Dominicana Ahí Tienen Otro Caso Internacional Como También El Criminal Bombardeo Ruso A Ucrania Este Fin De Semana Agudizándose El Conflicto De Una Guerra Que Perjudica La Humanidad A Esa Guerra Debieron Ponerle Fin Y Deberían Iniciar La Reconstrucción De Las Partes Afectadas Tanto En Rusia Como Ucrania Para Para Normalizar La Paz Que Necesita El Mundo Aquí Hay que Hacer Lo que Dice El Papa Francisco Que Que Envió Un Mensaje Al Mundo En Ocasión De Los 25 Años Del Viaje De Juan Pablo Segundo Que Era Un Papa En Contacto Con La Gente Y Quien Vino En Dos Ocasiones A La República Dominicana Sigan Caminando Juntos Que Jesús Y Su Madre Los Acompañan Dice El Papa Francisco El Papa Aclamado También Para Que Cese La Guerra En Ucrania Y Rusia No Queremos Que En El Mundo Se Fajen Como Un Vulgar Negocio A Fabricar Armas Para Las Guerras Lo Que Queremos En El Mundo Es Recuperar La Amazonía Reforestarla Garantizar La Seguridad Alimentaria Mundial Los Empleos Los Ingresos De Los Estados Y Gobiernos Para Resolver Los Problemas De La Gente No Especular Con El Precio Del Petróleo Ni Las Materias Primas Ni Los Fletes Sino Un Mundo En El Cual Convivamos Transparentemente Y Sin Abusar De Nadie Necesitamos Ponerle Mayor Control Al Caso Del Cólera Con Los Haitianos Que Llegan Al País Y Ahí Se Están Reportando Dos Casos De Cólera De Dos Jóvenes Haitianos Allá En Bánica Que Están Haciendo Las Autoridades Más Que Un Anuncio De Un Cerco A Las Enfermedades En La Frontera Que No Evita El Aumento De Los Casos De Cólera En El País Otro Tema De Este Día El Abandono Del Monumento A Los Héroes Del 30 De Mayo Si Han Abandonado Las Calles Si Muchas Avenidas Le Tapan Hoyos Con Un Asfalto Cuya Calidad Parece No Muy Buena Y Que Debe Ser Investigada Por El Presidente De La República Que Será De Ese Monumento A Los Héroes Del 30 De Mayo Del Cual Solamente Se Recuerdan El Día De La Actividad Con Motivo Del Recuerdo Del Ajusticiamiento Del Dictador Trujillo Pero En el Fin De Semana También Un Motín En la Cárcer De Najayo Donde Donde Resultaron Heridos Seis Reos Pero Donde Hubo Una Oposición A La Verificación De Lo Que Tienen Los Presos En Ese Penal Que Pena Que Realmente Se Haya Producido Ese Motín Pero Los Reclusos Deben Recordar Que Tienen Que Cumplir Normas Normas Penitenciarias Mientras Estén Guardando Prisión En Ese Lugar Esta Mañana En Otro Orden Un Vehículo Del Ayuntamiento Del Distrito Nacional Se Llevó De Encuentro Unos Cables En La Calle Camino Chiquito Esquina Mejía Y Cotes Y Como Si Nada Se Marchó Más Rápidamente Del Lugar Que Los Otros Conductores Que Estaban Ahí Y Eso Es Un Acto De Irresponsabilidad De Ese Chofer Que Hizo Eso En Horas De La Mañana De Este Lunes Señores Esperemos Detalles De Un Incendio Que Destruyó Autos Y Tres Negocios En Herrera Una Zona Comercial E Industrial En Otro Orden Quiero Saludar A Todas Las Voces En La Comunicación Social Que Sacan Tiempo Para Abordar Temas Como Articulistas Y Analistas En Los Medios Señores Julio Martín Esposo A Pesar De Lo Ocupado Saca Tiempo Para Escribir Narciso Isaac Conde Escribe De Una Manera Contundente En Primicias Y En El Periódico Al Tiro Al Blanco Y El Matutino Del Vespertino El Nacional Juan Taveras Hernández Escribe Nunca Dejado De Escribir Juan T.H. Como También Mi Gran Amigo El Doctor Rafael Ciprián Y Me Complació Intercambiar Palabras Con Una Voz Contundente Del Periodismo Dominicano Como Es Danilo Cruz Pichardo Uno De Los Maestros De La Escuela De Comunicación Social De La UAS Lo Hace También El Médico Anulfo Mateo Pérez Lo Hace Ramón Colombo Manuel Hernández Villeta Venecia Joaquín Y También Otras Voces De Importancia Como Hugo López Morrobel Leo Corporan Franklin 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 Locutor De Los Tigres De Elisee Franklin Mirabal Y Muchísimos Periodistas Dominicano Saúl Pimentel En Almomento Punto Net Esteban Rosario En Santiago De Los Caballeros Esteban Delgado En El Periódico Primicias Y En El Dinero Como También Otras Voces Como Guillermo Carán Que Analiza Los Sábados Temas Económicos En Su Columna En El Periódico Hoy Yo Felicito A Nelson Marrero Por Sus Trabajos Periodísticos Saludo A Ivón Ferreras Por Las Posiciones Que Emite Diariamente Tanto En La Radio Como En Uno De Los Portales De Su Portal Digital Felicito A Xiomarita Pérez Por Enseñar A Bailar Son Y Salsa A Los Dominicanos Felicito Andrés Fortunato Victoria Por Su Análisis Haití Un Árbol Que Nació Torcido Señores Que Interesante Que Manuel Espinosa Rosario Desde Las Matas De Farfán Y San Juan De La Maguana Se Mantenga Activo En El Periodismo Pero Lo Mismo Que Enrique Vargas Allá En Puerto Plata Socorro Arias En El Periódico Diario Libre Y Todos Los Que Sacan Tiempo Para Orientar Como Lo Hace Su Mundo TV Como Lo Hace Hablando La Verdad Todos Los Días De Lunes A Viernes Ejerciendo Una Comunicación Necesaria Para La Democracia Y Para El País Mañana Será Otro Día Hablando La Verdad Su Mundo TV Cobertura Mundial Su Mundo TV